Buenos días Ya son las 6 y 13 de la mañana Buenas noches en España Ya me encuentro en el municipio de Mangala Donde pertenece, donde yo vivo Me dirijo hacia el pueblo de Araya Araya Donde el monte Araya está pegado a ese pueblo Voy a ir a subir ahí Tiene una subida muy floja la zona del sur El viernes subí por la parte norte Y hoy subiré por la parte sur Hay muchos ciclistas que van a tomar café A almorzar A encontrarse con otros amigos Y yo voy para allá Así que... Espero que no se mueva mucho La cámara en el otro vídeo anterior Se muevió demasiado Pero estaba floja Así que... Ahí voy para allá Aquí... A la izquierda... Este es el ayuntamiento de Magala Esto que ves aquí a la izquierda Así que vamos Estos son los cruces Que no para nadie Aquí pasan todos a la vez Hay pocos ahora Porque es muy temprano Bueno... Aquí entramos a... 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 A provincia Bueno... La provincia... De Araya No es la provincia Sino es el término municipal Exactamente Porque eso es Pampanga Lo único que... Entramos en otro término municipal Aquí me voy a desviar Me voy a ir por una carretera Donde no hay tráfico Me voy por los barangay Y saldré a la carretera de Araya A la izquierda Entonces... Invención de Cristo Lucho de los incluyentes Esto es una parada de taxis Crazy cab con DC de Car O moto con DC de Car Car... Continuamos Y la moto eléctrica Aquí parece que hay funeral Esto es un velatorio Esto es un velatorio Lo ven aquí ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Esto qué...? ¿Casal? 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 ¿Fiesta? Ah, Patay... Ya... Es que hay un velatorio Ha muerto... Por eso dice... Si que es Patay, Patay... Seguimos... Esto está así... Del tifón... Ha roto la carretera ¿Puede? No... ¿No puede? Chándale... ¿Ok? No puede... Está muy mal... Destrozado todo... Por el agua... Del tifón... ¿Qué es la triadulada? Uy... Qué malo está esto... Se ha llevado... Se ha llevado la carretera... Se ha llevado todo... Jojo... Jojo... Joder... Carretera es todo de cemento... Como esto... Vamos... Continuamos... Pero ya... Bueno... Aquí vengo... Voy a coger la carretera de Araya... Para continuar... Hacia Araya... Aquí ya... Tiene algo de tráfico... Y hay que ir con... Con mucho... Con mucho... ¿Ves? Esto... Mira... Prendedores... Ambulantes... Duelven que hay todo tipo de plásticos... Siempre van juntos... Unimos... Iglesia Católica... Pronto... Ahí tenemos una Iglesia Católica... Ahí está con la música... A todo gas... Para... Pronto venir y llamar a los... Peligreses... Los católicos... Que aquí son muy católicos... Y esto es... Un águila... Eh... Pagot... Ya están cansados... Estos ahí... Están descansando... Continuamos... Aquí tengo... Alfaman... Para comprarme una botellita de agua... Puede ir... Pagot... Para comprarme una botella... Pues... Ingénero... Te lo hacen... A una botella... Operación... Una botellita de agua... ¡Venga! Esta es la botellita que me voy a tomar, vitamina 2, esta sí, esta me tomaré. Esta es la botellita que me voy a tomar. Gracias. 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 Todo el papel, todos los pesos. Bueno, como todo. Ahí tenemos el monte de Arraya, con mucha niebla, está no se ve clarito como otros días. Y ahí está. Ahora yo voy a subir por allá, por aquella punta. Así. Pero no tiene mucha subida, tiene poca. Plantaciones de arroz. Derecha e izquierda. Mucho arroz. Mucho. Mucha plantación. Veamos los patos. Según los filipinos, ipin, rami para balú, para huevo en la incubadora, cuando está medio hecho ya se lo jalan, se lo comen, así está, eso es, vamos, continuamos. Ipin, le dicen Ipin, al pato, estamos llegando a una caída de agua, aquí viene mucha gente a coger agua, a lavar ropa, a lavarse, a hicharse, entonces han puesto caños de agua, lo han arreglado, antes no estaba así. Y allí, la deje de Lourdes, esto lo han modificado, antes solo había un chorro por ahí. Así que, esto es todo, bueno, estamos cerca ya para subir, continuamos, vale, vamos. Gracias. 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 Good morning. Wow. Se acabó. Voy a ver a mi amiga, que viene de negocio, ha puesto negocio. antes, antes estaba vendiendo con una cesta, plátanos, de esas cosas. ¿Ahora lo hagan el negocio? ¿No? Es poco tiempo, ¿no? ¿Ahora lo hagan para el negocio? Sí. ¿Ahora va a tener negocio, no? ¿Eh? ¿Ahora tiene algo de Wall coin ni nada? ¿Ahora tiene algo más importante, no? ¿Ahora tiene algo más importante, no? 25 pesos 25 pesos 25 pesos Sabes mo dun, invites mo Okay, bye Okay, bye, kaibigan Invites mo, sabes mo dun Ah, sandali Wala magisa Sandali Okay, sandali Dito Ayan Ayan Ito paniglas po kayo Yung kasama kong isa Wala hindi nagpo-kursa Hindi ko nakakikita eh Yung kasama kong Ah, may kasama po kayo? YSIP 1 2 3 2 3 3 4 4 4 Sí. ¿Qué es esto? ¿Para basura? ¿Cuál es inglés? Español A ver Marami A ver, esto que son 5 pesos Otros 5 pesos 10 15 20 25 25 25 pesos Toma Ok Sobra 5 pesos Muy bien Voy a tomar café No 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 El agua con vitamina C, vitamina 3, vitamina 6, vitamina 12, vale 50 céntimos. Voy a ir hacia una fresa que hay ahí, a ver cómo está el río de Crecido, por el cifón que ha habido. No está lejos, está cerca. Vamos por aquí. Sí, campín. La cabra. Vamos a ver. Aquí está el río de cemento. Aparente que hay agua y barra. Vamos a que el campín, vamos a que el campín, a que el campín, a que la cabra, para, vamos. Se va a tirar al canal. Se va a tirar al canal. Entramos aquí, donde está el río Pampanga, es la que se llama. Vamos a ver cómo está después del tifón. Debe estar muy, muy grande. Esto se expande hacia los lados. Porque no corre el agua. Sin inundaciones y muchos problemas para los que viven cerca de este río. Hay algunos que elevan las casas, pero hay otros que no. No se puede pasar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver qué está. No se puede pasar. No puede. Oye, grande está. Grande está el río. Esta es una presa. Esta es una presa. Bueno, ya no sirve más de esta red, ya son para pescar aquí. Vemos aquí el río. Es cuando hay tifón, se expande por todos esos campos y se inunda todo. Pero cago en cantidad. Está corriendo bastante. Y ahí está. Está en Monteraya, que como veis está lleno de niebla. No se puede ver. No se puede ver. Es simplemente al barato. Bueno, ya está. Ya está. Esta es tela de carbono. Ya está ahí. La esfera de carbono. La esfera de carbono. La esfera de carbono. Estamos saliendo del canadre. Mira la presa, tiene mucha agua por el tribón. De todas formas siempre llevo mucha agua. Esto es un carretón lleno de sacos que no sé de qué será. Y aquí tenemos el Carabao. Carabao, mi señor. Búfalo de agua. Que se utiliza en toda esta parte de Asia. Mejor trabajar para... Si les gusta el agua, pues la meten en el agua. A mi izquierda está el río. Todos estos viven a la orilla del río. Son terrenos libres que no son suyos. Que no han tenido que comprarlos. Y aquí viven, aquí. Me desvío a la derecha. Voy a entrar por la calle principal de Escolio de Araya. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Vamos a entrar. En la iglesia. En la iglesia. La responsabilidad para hablar, la responsabilidad para respetar y la responsabilidad para Él. Amén. Amén. Nos quedamos en la calle principal. El descato de la venta. Una paella, camisetas, anclas de gafas de todo lo que quieras. Aquí hay de todo lo que se viene importado. De China. Se vende todo por aquí. Esta... Una manada de las casi. Supermarket. Tampatos. Y este... Se queda atravesado. Un teléfono. Transform. Muuuuchia gente. Muuuucha gente. Muuuuchia gente. Muuuuchia gente. Muuuuchia gente. Muuuuchia motos. Casi de cabez. Tienos de rega. J Fedora. S Perfecto. Minizаботos. Muuuuchia gente. casi los Tainos de rega. Tainos del rega. más que en la terra, más que mostras tú parate ahí a ver ahora que se fijaron aquí tenemos la bicicleta con Trichetel vamos a llegar acá y continuamos hay el pescado podrido vamos a girar por aquí tomaremos la carretera que va a Magala para Mindhouse para Mindhouse, para aquí y tenemos un cruce cada uno pasa por donde puede, mira yo ahí he hecho cara y paso y... ya... paramos en funeral por eso estaba en funeral le ponen la música que le gustaba de junto y aquí vamos cuando hay funeral cuando hay entierro se pone la carretera llena llenante vamos vamos ya hemos librado nos hemos librado aquí están poniendo el arroz el arroz a secar y después de extraerlo pues aquí lo seca esto es esto es Vigay nombre filipino Vigay a ver a ver voy a subir ahí unas subidas ver un lago y estaré más cerca del Montaraya hoy no hay forma está en la parte la parte norte nor noroeste pero está en un lado ahí no se puede ver un carabal ahí otro vamos no es muy larga pero gracias vamos ya estoy arriba toquen ya ok parque ecológico ecológico el lago hi good morning se saludan en inglés morning bueno bueno voy a ver si puedo comprarme un helado y algo para beber y descansar un rato hay 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 tiene hay 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 Sí. A ver qué hay aquí. Escribe mal aquí. Bueno, mal aquí. Esto está mal aquí. Es muy bueno. Esto qué? Chocolate? Chocolate. ¿Tiene para... ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? A ver, ¿qué queréis? ¿Qué queréis? Ok. ¿Qué tiene la lotería? Sí. ¿Mará más dinero? Sí, ¿no? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? ¿Qué queréis? Toma, me voy a la pari ya. ¡Ay, ay, ay! No, se ha tomado mi ni, ¿no? Sobra mi ni. A ver, ¿cuántos grados? ¿Cuál es lo que está? Bicicleta reanudada. 27 grados. San Agustín. ¿Esto se llama San Agustín? ¿Pangalan? ¿Esto? Baliti. San Agustín. Ah, pone aquí San Agustín. Ah, pero... Esto... Plástico. ¿Esto qué? Falta pera. Falta la pera, ¿no? Sí. 53. 53, ¿cuántas son? Ah, ¿cuántas son? No, 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 no. ¿No más? No, nada. Ja, ja, ja. Ok. Ok. Dame 500. Bicicleta reanudada. Ah. ¿Esto? ¿Esto qué es? Esas son son son? No, 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 no. Bicicleta reanudada. Sí, no, no. No, no, no. No, no, no. Bicicleta reanudada. Más acá. Ah, aquí está el lago y allá hay mantarada, pero no se ve. Así que me voy a comer esto que está medio desecho. Aquí 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 está medio desecho.